Hoy junto a NeuCover Chocolate vamos a realizar una receta de mendigos. Junto a este chocolate 29% cacao, 39% cacao certificado sin gluten. Y junto a este chocolate 63% cacao vegano y sin gluten. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo abajo en pantalla y activa la campanita. Vamos con el atemperado de nuestro chocolate blanco 29% cacao certificado sin gluten. Y lo que vamos a hacer primero es derretirlo a 45 grados. Vamos a poner un bol e incorporar las maneras. Servicio de acuerdo conपte el o vgo en pan manufacturers y En assuming la than de en y en llegado a 45 grados al baño María. Recuerden que el chocolate blanco se trabaja distinto a un víter y al de leche. Por ende, la temperatura para derretirlo es a 45 grados. Una vez que dejamos nuestro chocolate a 45 grados, siempre preocuparse de secar abajo para evitar contaminación cruzada o que caiga agua sobre el chocolate y lo que vamos a hacer es dos tercios del chocolate, que están a 45 grados, lo vamos a bajar a 27 grados y luego lo vamos a juntar con el tercio que queda en el bol para subirlo a 29,5. Dos tercios. Lo que queda en el bol lo vamos a juntar en el centro, así mantenemos la temperatura de 45 grados. Limpiamos el borde y reservamos. Una vez que incorporamos los dos tercios de chocolate blanco, que lo derretimos a baño María a 45 grados, lo vamos a bajar a 27 grados. La idea es mover el chocolate, enfriarlo y así nos va a ayudar a que cuando nos juntemos con el chocolate, el tercio que quedó acá, lo podamos subir a 29,5. El chocolate queda listo para poder trabajarlo, para hacer bombones, tabletas o chocolate atemperado para lo que desees. Chequeamos temperatura. 27, estamos ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es separarlo un poco, llevarlo casi al borde de la mesada y lo vamos a juntar con el tercio de chocolate que nos quedó para poder subirlo a 29,5. Cortamos e incorporamos. La temperatura de trabajo del chocolate blanco va a ser a aproximadamente 29,29,5. Mezclamos con el tercio y vamos a chequear temperatura. Siempre en movimiento, así evitamos o llegamos al corazón del chocolate. Estamos ok. Vamos a templar nuestro chocolate 63% cacao certificado de ganas sin gluten. Y lo vamos a derretir a 50 grados a baño María. Vamos a agregar dos tercios de nuestro chocolate 63% cacao certificado sin gluten. Los dos tercios los vamos a bajar a 28 grados y luego lo vamos a subir con el tercio que nos queda a 30 grados. Vamos a chequear la temperatura de nuestro chocolate que esté a 28 grados y lo vamos a juntar con un tercio para que subamos a 30, 30,5. Una vez que juntamos el chocolate que estaba bajando la temperatura a 28 grados, lo vamos a juntar con el tercio que estaba a 50 grados y tenemos que subir a 30,5. Ok. Vamos con el atemperado de nuestro chocolate 39% cacao de leche sin gluten. Esta es una nueva receta. También este chocolate lo vamos a derretir a 45 grados aproximadamente a baño María. Vamos a temperar nuestro chocolate de leche 39% cacao certificado sin gluten y lo que vamos a hacer es dos tercios del chocolate lo vamos a agregar en la mesada para enfriarlo a 27 grados, 28 grados aproximadamente y luego lo vamos a juntar con un tercio a llevarlo a 29,5 aproximadamente. Vamos a chequear que nuestro chocolate esté aproximadamente a 27 grados Celsius y lo vamos a juntar con nuestro chocolate que quedó en el bol a 45 grados y tenemos que llegar a una temperatura aproximadamente de trabajo de 29, 29 grados como así. Chequeamos. Estamos ok. Lo juntamos con el tercio. Mezclamos y chequeamos que llegue a temperatura de 29, 29,5 grados para poder trabajar ya. Chequeamos la temperatura. Estamos ok. Vamos con la receta de los mendigos. En este caso cuando tengamos recetas anteriormente que nos haya quedado chocolate podemos reutilizarlo. En este caso podemos elaborar una receta como los mendigos. Podríamos comprar un chocolate de leche, un bitter y el blanco. Y lo voy a hacer sobre en este caso una mica o también podría ser sobre un silpat o también podría ser sobre papel mantequilla o acetato. Vamos a ir agregando unas moneditas. Vamos a ir agregando unas moneditas. No podemos hacer de gran cantidad. ¿Por qué? Porque el chocolate va a ir a cristalizar. Entonces la idea es ir haciendo una pequeña línea. Reservamos y ahí vamos agregando, en vez de aquí vamos haciendo la rayita, el fruto como lo vamos a decorar. Y esto lo vamos a hacer sobre el transfer. Repetimos el proceso. En este caso vamos a agregar pistachos. Y el último va a ser el chocolate de leche. Una vez que terminamos de decorar nuestros mendigos, nos llevamos al refrigerador alrededor de 15 minutos aproximadamente porque ya están listos. O dejamos a temperatura ambiente de un día para otro o 4 horas aproximadamente antes de disfrutar. Nos vamos al frío. Y así quedó nuestra receta de mendigos junto a nuestros chocolates 29 y 39% cacao certificado sin gluten y 63% cacao vegano y sin gluten. Soy Cris Madariaga, chef pastelero y nos vemos en una nueva receta junto a NeuCover Chocolate. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo abajo en pantalla y activa la campanita. NeuCover Tradición Suiza. Okolo Durante.